¿Qué tal amigos de Buenos Días Latinos? Aquí nos encontramos con Dennis Moll, portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Tampa, que viene a hablarnos hoy de algo muy importante. Estamos en verano, nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes están con muchísimo tiempo libre en sus manos y quizás pueden convertirse en un problema esto para ellos, porque pueden realizar actividades que no deben o pueden causar problemas para sus padres y para ellos mismos. Así que por eso, Dennis, ¿cómo estás? Te lo más bien, gracias. Vienes a hablarnos acerca de los programas que tiene la ciudad precisamente para los adolescentes y para la juventud y los niños, ¿no? Sí, correcto. Últimamente hemos establecido un entendimiento y cooperación entre el Departamento de Policía, el Departamento de Parques y Recreo, y todo ha sido proporcionado por medio de la oficina del alcalde, en donde estamos ofreciendo campamentos para los juveniles durante este tiempo de verano. Además, estamos extendiendo el horario de los campamentos, los salones de recreo y hasta las piscinas, para que los niños tengan en sí otro ambiente aparte de lo que es en sí la calle, en donde podrían encontrarse con algún tipo de peligro. Estos campamentos funcionan constantemente, o sea que no importa que ya hayan empezado algunos programas, ¿pueden ellos matricularse para ser parte de estos programas aunque ya hayan comenzado o no? Exacto, sí se puede. Y de todas maneras han doblado en sí la capacidad de esos campamentos últimamente y se cuadruplicó en sí las becas que se le ofrece a los individuos que posiblemente no tienen manera en cómo pagar por esos campamentos. Uno puede adquirir la información para sus niños navegando la página de web de la ciudad de Tampa, que es www.tampagov.net para adquirir más información acerca de los eventos, programas y diferentes oportunidades que se le ofrece a los niños. ¿Hasta qué hora están abiertos los parques y los centros de recreo para niños en este verano? Durante el verano están abiertos hasta medianoche. ¿Hasta medianoche? Exacto, exacto. En sí está funcionando reguete bien últimamente, especialmente debido a lo que está ocurriendo en las calles ahora, en sí la violencia. Nosotros estamos tratando de evitar eso para nuestra juventud y ofrecerles en sí esa oportunidad de aprovechar y disfrutar de su verano. Esto se ha comprobado que ha mejorado quizás el índice de criminalidad entre juventud en esta época del año. ¿Esto les ayuda a mantenerse a ellos alejados de crímenes, actividades que puedan ser problemáticas para ellos? Por supuesto, por supuesto, porque aparte de esas actividades, obviamente hay individuos que pueden servir entonces como ejemplos para esos niños y mantenerlos en sí involucrados en programas positivos, evitando lo que vendría siendo las oportunidades de involucrarse en algo negativo en la calle. En robos, en otro tipo de actividades. Me queda apenas un minuto, pero me dices que tiene costo alguno de estos programas, ¿verdad? Sí, hay costo, pero de nuevo, uno puede adquirir información en cómo uno puede aliviar lo que sería ese costo por medio de diferentes becas que se están ofreciendo. Y todo se puede conseguir por medio de la página de web. Y también los lugares a donde están ofreciendo todos estos programas. Exacto, todos los locales. Bueno, pues ya lo saben, amigos, si ustedes tienen hijos, amigos, ya sean niños pequeños o niños adolescentes, por favor, no dejen que en este tiempo de verano, que hay tanto tiempo disponible para ellos, se inmiscuyan en actividades que después les van a pesar. Pongan los programas que están patrocinados por la ciudad, que les van a edificar, que les van a mantener en actividades positivas, que son buenas para su salud mental y física, y les van a mantener alejados de los problemas. Así que, como siempre, gracias por esa valiosa información, Dennis. Por nada, un placer. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Nosotros regresamos con más amigos de Buenos Días Latino, así que quédense con nosotros. Gracias.